¿Qué es Adoquinar? Nosotros estamos comprometidos en Adoquinar con la inclusión laboral, sin tener ningún tipo de distinción. Es una empresa que está ubicada en el municipio de Amagá, en el suroeste antioqueño. Hace más de 30 años nos dedicamos a la fabricación de adoquines, prefabricados de concreto y bloques estructurales. Adoquinar es una empresa que tradicionalmente se ha dedicado a contratar personal masculino. Desde el año pasado decidimos vincular personal femenino para desmasculinizar los cargos. Nos ha permitido evidenciar que las mujeres son muy capaces, que pueden lograr lo que se proponen. Tenemos en este momento mujeres en cargos como operación de maquinaria amarilla, manejo montacarga, minicargador, técnicas de mantenimiento, maquinistas, dosificadoras y recolectoras de patio. Con FENALCO ha sido un gran aliado para la empresa porque nos ha apoyado en todos los procesos de selección, de valoración y evaluación y adicional nos ha ayudado a formar los líderes de inclusión laboral. Normalmente este trabajo, este cargo es ejecutado por los hombres. Ser mujer no tiene ninguna limitante para ejecutar un cargo y en esta empresa lo estamos demostrando cada día. He sido madre soltera, gracias a mi labor, gracias a lo que hago en la empresa, a la oportunidad que me dieron, puedo darle una vida digna a mi hijo. Soy de aquí del municipio de Amagá y en este momento hago una labor muy importante en la empresa Doquinat, en la cual soy mecánica. Es una labor que, a pesar de que es difícil, nota la esencia como mujer, no nos hace ver diferentes, ya que también soy madre de familia, soy esposa, soy hija. En el tiempo que llevo laburando aquí en Adoquinar, he notado que nosotras las mujeres somos capaces de conseguir lo que queramos, de lograr todo lo que queremos. Yo soy madre soltera, tengo dos hijos y gracias a la oportunidad que Adoquinar nos ha dado a las mujeres para demostrar lo que somos capaces, he podido darles una vida digna, estudio, comida, techo, todo. Mujeres las invito a que se arriesguen, a que lo intenten, a que se le midan al trabajo que sea, que nosotras somos muy berracas y yo sé que somos capaces con lo que sea. Para que se empoderen, para que sepan que son capaces de hacer lo que se propongan. A que demuestren que son capaces, que son berracas. Y bueno, las invito para que hagan parte de este proyecto tan importante aquí en esta compañía. Gracias. Gracias. Gracias.